La Guerra Fría fue un periodo prolongado de tensión política, militar e ideológica entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados. Este conflicto indirecto, que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, nunca se materializó en una guerra abierta entre las dos potencias, pero influyó en numerosos conflictos regionales y en la política global. Vamos a hacer un repaso cronológico de los eventos más destacados. Inicios de la Guerra Fría, 1945 a 1949. Final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. La alianza entre la Unión Soviética y los países occidentales se debilita después de derrotar a la Alemania nazi. Conferencias de Yalta y Potsdam, 1945. Se discutieron los futuros gobiernos de Europa del Este. Stalin aseguró su esfera de influencia sobre Europa del Este, mientras que los Estados Unidos y el Reino Unido buscaban asegurar democracias libres. Doctrina Truman, 1947. Estados Unidos prometió apoyar a países amenazados por el comunismo. Plan Marshall, 1947. Estados Unidos ofreció ayuda económica para la reconstrucción de Europa, lo que la Unión Soviética percibió como una amenaza. Bloqueo de Berlín, 1948 a 1949. La Unión Soviética intentó forzar a los aliados occidentales a abandonar Berlín. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados realizaron el puente aéreo de Berlín. Expansión y crisis, 1950-1962. Guerra de Corea, 1950-1953. Un conflicto armado en Corea, que terminó con el país dividido en dos estados, uno comunista y otro capitalista. Revolución cubana, 1959. Fidel Castro lideró una revolución en Cuba, estableciendo un gobierno comunista cercano a la URSS. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Confrontación directa y peligrosa entre Estados Unidos y la URSS tras el descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba. Se resolvió con un acuerdo que evitó un posible conflicto nuclear. Detente 1962-1979. Tratados de limitación de armas estratégicas. Acuerdos que limitaron el número de armas nucleares. Reflejaron un periodo de relajación en las tensiones. Acuerdos del SINCI, 1975 fueron una serie de compromisos sobre seguridad europea y derechos humanos. renovación de las tensiones, 1980-1985. Invasión soviética de Afganistán, 1979. Provocó fuertes críticas y sanciones por parte de Occidente. Incluido un boicot de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. Presidencia de Ronald Reagan, 1981-1989. Introdujo una política exterior más agresiva hacia la URSS. Incluyendo el desarrollo de nuevas armas nucleares y el proyecto Guerra de las Galaxias. Final y colapso de la Unión Soviética, 1985-1991. Mikhail Gorbachev y las reformas de Perestroika y Glasnost, 1985. Intentos de reformar la economía y la política soviética. Que al final debilitaron el control del Partido Comunista. Caída del muro de Berlín, 1989. Símbolo del fin de la división de Europa entre este y oeste. Desintegración de la Unión Soviética, 1991. Las repúblicas soviéticas declararon su independencia, marcando el fin de la Guerra Fría. Este conflicto dejó un legado de vastos arsenales nucleares y numerosas regiones del mundo afectadas por guerras proxy entre las superpotencias. Además, estableció el escenario para la política internacional en las décadas posteriores. ¿Qué te ha parecido? Deja tu comentario, dale a me gusta, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita y suscríbete al canal para acceder a miles de horas con contenidos apasionantes.